Esta es la información. El exdirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Emilio González, se encuentra asumido en un nuevo escándalo luego de que la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo investiga la muerte de una mujer de nacionalidad búlgara durante una fiesta realizada en un departamento propiedad del político en la ciudad de Cancún. El diario Reforma reveló que el deceso ocurrió el pasado 2 de abril y si bien las autoridades ministeriales asentaron que la causa fue un suicidio, las investigaciones también están centradas en un abrecartas manchado de sangre de la mujer que era la novia del exdirigente. Por su parte, Jorge Emilio González negó ser dueño de la propiedad donde ocurrió el deceso. Sin embargo, el rotativo mexicano reveló información precisa sobre la adquisición del inmueble a mano del Verde Ecologista. Continúe con la programación de México TV. ¡Gracias!